Este programa llega a ustedes gracias a Lácteos Don Manuel Muy buenas tardes amigos de Duaca, sean todos bienvenidos a su programa Tu Encuentro Vespertino Espero que estén pasando una buena tarde hoy, 18 de diciembre de 2018 Y en esta fecha estamos en plenas festividades navideñas y por tal motivo tenemos el placer de desearles a nuestros queridos amigos Crespenses Una feliz navidad y un próspero año nuevo 2019 También que cada sueño y proyecto que emprendas logres salir adelante ya sea un negocio o alguna meta a corto o a mediano plazo Y recuerden que cualquier tipo de dificultades que tengamos en nuestro camino siempre va a tener una solución Y al final de todo siempre tenemos que agradecerle a Dios por todas las cosas buenas que nos pasan Dos y cinco minutos, en esta misma hora nos acompaña como es de costumbre mi padre Jesús Dugarte Muy buenas tardes queridos amigos de Duaca Bienvenidos pues nuevamente al programa Tu Encuentro Vespertino Para nosotros es muy grato hacer este programa en esta fecha tan importante como mencionaba Sebastián En relación con lo que es la navidad Lamentablemente pues la próxima semana coincide el martes con el 25 y el siguiente martes con el 1 de enero Así que estaremos de repente 15 días en dos ocasiones obligadas ¿verdad Sebastián? Sí, en la dirección y en los controles tenemos al licenciado Félix Álvarez Y les habla Sebastián Dugarte desde Aduaqueña 99.9 FM Nuestro teléfono es 0414 507 1585 En Facebook nos puede encontrar como Radio Comunitaria Doaqueña FM En Twitter arroba Doaqueña FM En Instagram doaqueña.fm Y nuestro canal de Youtube es Doaqueña FM El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes Un breve resumen podría decirse Sobre un personaje muy particular Como lo es el famoso Leonardo da Vinci También estaremos compartiendo nuestras acostumbradas noticias sobre el municipio Crespo Traídas por cortesía del Ateneo de Doaca Cotepa Delgado Y estaremos conversando sobre un documento Que habla sobre las características económicas del municipio Crespo Quien su autor es el doctor Reinaldo Rojas Dos y siete minutos Vamos a ir a un pequeño corte musical Y ya regresamos Sebastián Dugarte Les está presentando Tu Encuentro Vespertino Y seguimos con tu programa Tu Encuentro Vespertino En nuestro programa de hoy Nos trasladaremos a Italia Para hacer algunos comentarios Sobre un personaje de resonancia mundial Que siempre nos ha llamado la atención Como lo fue Leonardo da Vinci Quien nació en 1452 Y murió en 1519 A la edad de 67 años Leonardo fue un personaje polifacético Que incursionó en campos tan variados como La aerodinámica, la hidráulica, la anatomía, la botánica La pintura, la escultura y la arquitectura Entre otras Cuyas visionarias intenciones E invenciones, perdón Estuvieron cinco siglos adelantadas a su tiempo Sus investigaciones científicas Fueron en gran medida olvidadas Y minusvaloradas Por sus contemporáneos Su producción pictórica En cambio Fue de inmediato reconocida Como la de un maestro capaz De materializar el ideal de belleza En obras de turbadora Sugresión Y de delicada poesía Como su obra maestra Con la Yoconda A la cabeza Leonardo Nació en 1452 En la villa toscana de Vinci Hijo natural de una campesina Caterina Que se casó poco después Con un artesano de la región Y de Ser Piero Un rico notario florentino Italia era entonces Un mosaico de ciudades Estado como Florencia Pequeñas repúblicas Como Venecia Y feudos Bajo el poder de los príncipes O el papa El imperio romano de oriente Cayó en 1453 Ante los turcos Y apenas sobrevivía aún Muy reducido El sacro imperio romano germánico Era una época violenta En la que sin embargo El esplendor de las cortes No tenía límites La enorme curiosidad De Leonardo Se manifestó tempranamente Ya que en la infancia Dibujaba animales mitológicos De su propia invención Inspirados en una profunda observación Del entorno natural En el que creció Consciente del talento de su hijo Su padre Le permitió ingresar como aprendiz En el taller de Andrea del Berrochio A lo largo de los seis años Que el gremio de pintores Prescribía como instrucción Antes de ser reconocido Como artista libre Leonardo aprendió pintura Escultura Y técnicas Y mecánicas De la creación artística El joven discípulo Utilizaba allí Por primera vez Una numerosa técnica Recién llegada De los países bajos La pintura al óleo Que permitía Una mayor blandura En el trazo Y una más profunda Penetración en la tela Además de los Extraordinarios dibujos Y de la participación Virtuosa En otros cuadros De su maestro Sus grandes obras De este periodo Son Un San Jerónimo Y el gran panel La adoración De los magos Ambos Inconclusos Notables Por el innovador Dinamismo Otorgado por la destreza En los contrastes De rasgos En la composición Geométrica De las escenas Y en el extraordinario Manejo de la técnica Del claro oscuro Florencia Era entonces Una de las ciudades Más ricas de Europa Las numerosas Tejeduras Y los talleres De manufactura De seda Y brocados De oriente Y de lanas De occidente La convertían En el gran centro Comercial De la península Itálica A partir de 1482 Se presentó Ante el poderoso Ludovico Ludovico Esforza El nombre El hombre Fuerte de Milán En cuya corte Se quedaba Se quedaría 17 años Aunque Su ocupación Principal Era la de Ingeniero Militar Sus proyectos Casi todo Y realizados Acabaron La hidráulica La mecánica Con innovadores Sistemas de palanca Para multiplicar La fuerza humana Y la arquitectura Además de la pintura Y la escultura Estimulado Por la dramática Peste Que asoló Milán Y cuya causa Veía a Leonardo En el Hacinamiento Y suciedad De la ciudad Proyectó Espaciosas villas Hizo planos Para canalizaciones De ríos E ingenioso Sistema de defensa Ante la artillería Enemiga Habiendo Recibido De Ludovico El encargo De crear Una monumental Estatua Estatua Ecuestre En honor En honor De Francesco El fundador De la dinastía Esforza Leonardo Trabajó Durante 16 años En el proyecto Del gran caballo Que no se Concretaría Más Que en un modelo E de barro Destruido Poco después Durante una batalla Leonardo Sostuvo Que a través De una Atenta Observación Debía reconocerse De los objetos En su forma Y estructura Para describirlos En la pintura De la manera Más exacta De este modo El dibujo Se convertiría En el instrumento Fundamental De su método Didáctico Al punto De que Podría decirse Que en sus apuntes El texto Estaba para explicar El dibujo Y no al revés Razón por la que Leonardo da Vinci Ha sido reconocido Como el creador De la moderna Ilustración Científica Contratado En 1483 Por la hermandad De la inmaculada Concepción Para realizar Una pintura Para la iglesia De San Francisco Leonardo Aprendió La realización De lo que sería La virgen De las rocas Cuyo resultado Final En dos versiones No estaría listo A los ocho meses Que marcaba El contrato Sino a 20 años Más tarde En ambas versiones La estructura Triangular De la composición La gracia De las figuras Y el brillante Uso del famoso Esmufato Para realzar El sentido Visionario De la escena Supusieron Una revolución Estética Para sus contemporáneos Así Hacía 1498 Leonardo Finalizaba Una pintura Mural Que se Convertiría En su definitiva Consagración Pictórica La La famosa Pintura De la última Cena Necesitamos Y un esfuerzo Y un esfuerzo Para comprender Su esplendor Original Ya que se Deterioró Rápidamente Y fue El mal Restaurada Muchas veces La genial Captación Plástica Del dramático Momento En que Jesucristo Dice A los apóstoles Uno de vosotros Me traicionará Otorga A la escena Una unidad Psicológica Y una dinámica Apreensión Del momento Fugaz De sorpresa De los Comensales Del que Solo Judas Queda Excluido El mural Se convirtió No solo En un celebrado Ícono cristiano Sino también En un objeto De peregrinación Para artistas De todo el Continente En pocas Semanas Proyectó Una cantidad De artefactos Cuya realización Concreta No se haría Sino En muchos casos Hasta los siglos XIX o XX Desde Una suerte De submarino Individual Con un tubo De cuero Para tomar aire Destinado A unos soldados Que armados Con taladros Atacarían Las embarcaciones Por debajo Hasta grandes Piezas De artillería Con proyectiles De acción Retardada Y barcos Con doble pared Para resistir Las embestidas Los costes Desorbitados La falta Del tiempo Y quizá Las pretensiones De Leonardo En el reparto Del botín Excesivas Para los venecianos Hicieron que Las geniales ideas No pasaran De bocetos En abril De 1500 Tras casi 20 años De ausencia Leonardo Da Vinci Regresó A Florencia Para esa época Leonardo Ya era reconocido Como uno De los mayores Maestros De Italia En 1501 Había trazado Un boceto De su Santa Ana La Virgen Y el Niño Que trasladaría Al lienzo A finales De la década En 1503 Recibió El encargo De pintar Un gran mural El doble De tamaño Que el De la última cena En el palacio Viejo La nobleza Florentina Quería inmortalizar Algunas escenas Históricas De su gloria Leonardo Trabajó Tres años En la batalla De Angiari Que quedaría Inconclusa Y sería luego Desprendida Por su Deterioro La cumbre De esta etapa Florentina Y una de las pocas Obras acabadas Por Leonardo Fue el retrato De Mona A abreviatura De Madonna Lisa Gerardini Esposa De Francesco Del Giocondo Razón Por la que El cuadro Es conocido Como la Mona Lisa O la Gioconda Obra Famosa Desde el momento De su creación Se convirtió En modelo De retrato Y casi nadie Escaparía A su influjo En el mundo De la pintura Como cuadro Y como personaje La mítica Gioconda Ha inspirado Infinidad de libros Y leyendas Y hasta una ópera Pero Es poco Lo que Se conoce A ciencia cierta Ni siquiera Se sabe Quien encargó El cuadro Que Leonardo Llevaría consigo En su continua Peregrinación vital Hasta sus últimos Años en Francia Donde lo vendió Al rey Francisco Primero Por cuatro mil Piezas de oro En este cuadro De la Gioconda Leonardo Logró plasmar Un gesto Entre lo fugaz Y lo Peregrinación La enigmática Sonrisa De la Gioconda Es uno De los capítulos Más admirados Comentados E imitados De la historia Del arte Y su mísero Y su misterio Sigue aún Hoy fascinando Existe la leyenda De que Leonardo Promovía ese gesto En su modelo Haciendo sonar Laudes Mientras ella posaba El cuadro Que ha atravesado No pocas vicisitudes Ha sido considerado Como cumbre Y resumen Del talento Y de la ciencia Pictórica De su autor El interés De Leonardo Por los estudios Científicos Era cada vez Más intenso Asistía A disecciones De cadáveres Sobre los que Confeccionaba Dibujos Para describir La estructura Y funcionamiento Del cuerpo humano Al mismo tiempo Hacía sistemáticas Observaciones Del vuelo De los pájaros Con la convicción De que también El hombre Podía volar Si llegaba A conocer Las leyes De la resistencia Del aire Algunos apuntes De este periodo Se han visto Como claros Percusores Del modelo Del moderno Helicóptero El ideal De Leonardo Se manifestaba En múltiples ramas Escribía Sobre matemáticas Óptica Mecánica Geología Botánica Entre otras Su búsqueda Tendía Hacia el encuentro De leyes Funciones Y armonías Compatibles Para todas Estas disciplinas Para la naturaleza Como unidad A partir De 1517 Su salud Hasta entonces Inquebrantable Comenzó A desmejorar Su brazo derecho Quedó paralizado Pero con su Incansable mano izquierda Leonardo Aún hizo bocetos De proyectos Urbanísticos De drenaje de ríos Y hasta Decorados Para las fiestas De las fiestas Palaciegas Convertida En una En una especie De museo Su casa De Amboise Estaba repleta De los papeles Y apuntes Que contenían Las ideas De este hombre Excepcional Muchas de las cuales Deberían esperar Siglos Para demostrar Su Factibilidad Y aún Su necesidad Llegó Incluso En esta época A concebir La idea De hacer Casas Prefabricadas El 2 de mayo De 1519 Murió En Claux Francia Legando Para la historia Toda una serie De estudios Que posteriormente Muchos años Después de su muerte Se convirtieron En Utensilios E instrumentos Hoy en día En uso Para el hombre Moderno Bueno si Sebastián Realmente De acuerdo A lo que acabas De expresar En la vida Con la vida De Leonardo da Vinci Fue un individuo Prácticamente Fuera de época Claro Prácticamente Adelantado 500 años A lo que era A lo que ha sido Pues el desarrollo Tecnológico Y ahí mismo Lo dice Que los inventos Que él hacía Eran 500 años Adelantados A su época Como el caso Del submarino Por ejemplo Claro Quedó 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 Plasmado En dibujos Y es una expresión Bien interesante De lo que puede Hacer el hombre Con su inventiva Claro A pesar que no Que al final Nunca logró Realizar Ninguno de esos inventos Que él realizaba A pesar de ser Increíbles Para esos tiempos Claro 2 y 22 minutos De la tarde Sebastián Dugarde Les está presentando Tu Encuentro Vespertino Y seguimos Con tu programa Tu Encuentro Vespertino Por Duaqueña 99.9 FM 2 y 26 minutos Y en el presente Segmento Mi compañero De programa Participará Como siempre Con la sección Noticias Desde el Ateneo De Duaca Espacio Que tiene como propósito Dar a conocer Las actividades Más resaltantes Que realiza La Ateneo De Duaca Cotepa Delgado Durante la última semana Adelante Gracias Sebastián Bueno si Vamos ahora A hacer un pequeño Recuento De lo que ha sido La información Que hemos compartido Con nuestros amigos Y allegados De la Ateneo De Duaca Cotepa Delgado A través De la página Facebook De la Ateneo Una de las primeras Reseñas Que hicimos Casualmente Se relacionaba Con el programa Tu Encuentro Despertino Queríamos Comunicarle A nuestros Distinguidos Radioescuchas Que en nuestra Página Facebook De la Ateneo De Duaca Estamos compartiendo La grabación En Youtube Que hacemos De cada uno De los programas De radio Tu Encuentro Despertino Dirigido especialmente A aquellas personas Que por cualquier Circunstancia No tienen oportunidad De escucharnos De manera directa En la página De la Ateneo Correspondiente A la semana Del 25 de noviembre Se encuentran Los dos últimos Programas Los invitamos A escucharlos Otra noticia Que reseñamos Allí Se relaciona Con el inicio De la Navidad Con alegría Y esperanza En la página Anunciamos La celebración Del evento Denominado Iniciamos la Navidad Con alegría Y esperanza Que se llevó A cabo En el centro Juvenil Domingo Sabio De Duaca Lo que se conoce Como el seminario Que se encuentra En la cercanía De la urbanización Menca De Leoni Este evento Se celebró El domingo 2 de diciembre A partir De las 9 de la mañana Aplaudimos Este tipo De celebraciones En nuestro municipio Porque contribuye A resaltar Los laxos De amistad Y cercanía Entre los Crespenses Además El evento Tenía un propósito Altruista Por cuanto Se determinó Que para la entrada Se esperaba La donación De un juguete Ropa nueva O usada Y de esa manera Los asistentes Estaban contribuyendo Con la campaña Navideña Huellas de amor Felicitaciones Pues a los organizadores De este Muy buen Evento También Nos llamó la atención El nuevo Galardón Que se ganó El poeta Larense Rafael Cadenas El jueves 29 de noviembre El poeta Venezolano Rafael Cadenas Recibió la orden Universidad Católica Andrés Bello En el marco De la Feria Del Libro Del Oeste De Caracas El reconocimiento Formó parte De una serie De actividades Que se desarrollaron En el aula magna De esa universidad Rafael Cadenas Como sabemos todos Nació en Barquisimeto Estado Lara En 1930 El poeta Traductor Y ensayista Ha recibido Condecoraciones A lo largo De su carrera Entre las que se encuentran El premio Federico García Lorca De poesía En el 2016 El premio De literatura En leguas Romances De la Feria Internacional Del Libro De Guadalajara En el 2009 El premio El premio San Juan De la Cruz En 1992 El premio Nacional De literatura De Venezuela En 1985 Entre otros Fue profesor De la Escuela De Letras De la Universidad Central De Venezuela Por más De 30 años Recordamos Que el 23 de octubre También lo reseñamos En nuestro programa Rafael Cadena Recibió El premio Reina Sofía De poesía Iberoamericana En su 27a edición Un reconocimiento Para autores vivos Cuya obra poética Constituye Una aportación Relevante Al patrimonio Cultural Común De Iberoamérica Y España Otra Reseña Que Nosotros hacíamos En el programa Se refería Casualmente A otro programa De radio Que es Un toque De civilidad Una vez más Compartimos En nuestra página De la Teneo El espacio Un toque De civilidad Con un tema Que se transmite Todos los lunes Por la emisora La Romántica 88.9 FM En el programa Un toque De Diana Carolina Ruiz En esta oportunidad Manuel Gómez Naranjo Gerente general De acción Campesina Junto a Diana Carolina Ruiz Nos hablaron Sobre El determinismo Geográfico Dando respuesta A la pregunta ¿Puede la ubicación Demográfica Perdón ¿Puede la ubicación Geográfica Determinar El desarrollo De un pueblo? Diana inicia La conversa Planteando La tesis Según la cual Somos un poco Conforme a nuestra Geografía Y a nuestro clima Y dependemos Y dependemos En mucho De las condiciones Naturales De cada lugar Manuel comenta Que según Esta teoría Los países Que tienen Las cuatro estaciones Muy marcadas Son más propensas A guardar Para el futuro Y eso Contrasta Con los países Tropicales Donde se puede Producir Todo el año En este último Caso La noción Del futuro Es absorbida Permanentemente Por el presente Ciertamente Pareciera que Hay cierto consenso De que el desarrollo Es multifactorial Lo que significa Que entran en juego Muchos factores Como por ejemplo La historia De los pueblos Las creencias De todo tipo El desempeño De las instituciones Y las ideas Y aspiraciones Que se tiene Sobre el trabajo Y el futuro Por ejemplo La esperanza De vida Promedio En una persona Que viva En Caracas Puede ser De 74 años Y en el caso Del Tamacuro Una esperanza De vida Pudiera estar Alrededor De los 64 años Y eso No depende Del determinismo Geográfico Sino del desempeño De las instituciones Concluye Manuel Aseverando Que no estamos Condenados Por el determinismo Geográfico Estamos condenados Por la incapacidad De muchos gobernantes Que no han sabido Prestarle los servicios Que deben proporcionar A los ciudadanos Hicimos también Otra reseña Relacionada Con El colapso económico De Venezuela Un análisis Y una solución Que nos presenta El economista José Manuel Puente Titular del Instituto De Estudios Superiores De Administración Y esa Quien hace una presentación Detallada Sobre el colapso económico Análisis Y soluciones Invitamos pues A los amigos Que leen La página Facebook De la Teneu A que se pasen Por este interesante Estudio En donde se dan Una cantidad Enorme De planteamientos En relación Con la situación Económica Y social Y política Por supuesto Que vive En nuestro país También Reseñamos Algo bien importante Un reconocimiento A la Proloria Peña De González Quien es La actual Presidente Del Ateneo De Duaca Cotepa Delgado Y en esa página Reconocimos La deferencia Del señor Francisco Cambero Presidente Yacela Seccional Crepo Para con Nuestra Presidente Donde se Reconocen Los méritos Y virtudes De esta Matrona Crespense Como persona Educadora Y luchadora Comunitaria Gracias Al amigo Cambero Y compartimos Las palabras De Cambero Quien dice Lo siguiente La dama Que acompaña Esta reseña Es la profesora Gloria Peña De González Persona De bien Y quien En su ejercicio Profesional Como docente Al principio En nuestro Prestigioso Colegio Padre Díaz Y luego En la capital De la república Dio muestras Permanentes De un gran Profesionalismo Al igual Que un profundo Compromiso Con la formación De las nuevas Generaciones Hoy ya Felizmente Jubilada Preside De la Ateneo De la Ateneo De Duaca Cotepa Delgado Institución De la cultura Local Que ha recibido El impulso Entusiasta De esta Digna hija De nuestro Pueblo Que es Ejemplo Constante De organización Disciplina Y trabajo Dios le bendiga Siempre Por tan noble Acción Gracias Pues a A los amigos De Asela A nombre Pues de la Ateneo De Duaca Y para terminar Nuestra reseña Queremos Mencionar El interesante Artículo Que nuestro Vicepresidente Reinaldo Rojas Publicó En el diario El Universal El artículo Se llama Innovar Y con este Minúsculo Pero llamativo Título Reinaldo Rojas Publicó El 3 de diciembre En el diario Universal De Caracas Un artículo Que trata Sobre tres procesos Que aunque diferentes Van unidos En la realidad Inventar Renovar E innovar Y que En todas las etapas De la humanidad Han estado Concatenadas Con el desarrollo Del hombre Invitamos A los amigos Y allegados De la Ateneo A revisar Con detenimiento Las indicaciones Que nos brinda Reinaldo En su artículo Haciendo Finalmente Incapié En el concepto De las comunidades Innovadoras Y cultura Para la innovación Cerrando el párrafo Con la interrogante La hemos tenido En Venezuela Te invito A averiguarlo Dice Reinaldo En su artículo Y para cerrar Vamos a mencionar Una reseña Sobre el científico Ambiental Venezolano Que recibió Un premio A la excelencia En Australia En esta oportunidad El zuliano Héctor Barrios Garrido PHD En ciencias ambientales Y gerencia En la universidad James Cotton De Queensland Australia Recibió el premio Alumni Champion Of Year Certificate Of Excellence En su edición 2018 En un acto Realizado El pasado 3 de diciembre Este reconocimiento Lo obtuvo Por su abundante Producción académica Y su compromiso De acción comunitaria Y social En el país Oceánico Durante el tiempo De estudio Esto realmente Nos place Y decimos Como acostumbramos A cerrar Nuestros comentarios De la Teneo En Oranú Buena Por la actuación De nuestros Coterráneos Excelente Esa información 2 y 38 minutos De la tarde Vamos a irnos A un pequeño Pequeño corte Publicitario Y después Vamos a Un corte musical Ya regresamos Publicidad En la arepita La mantequillita Con la empanadita Crepita de leche Al pabelloncito Leche de suérito Y antes del colegio Con un vaso de leche Mami que rico La actitud San Manuel Es el toque Que le da más sabor A tus platos Perfeitos Pon el toque De sabor Pon el toque Don Manuel De la hacienda A su mesa Sebastián Dugarde Les está presentando Tu encuentro Vespertino Y seguimos con tu programa Tu encuentro Vespertino Portoaqueña 99.9 FM 2 y 46 minutos De la tarde Y en esta A continuación Estaremos Conversando Mi padre y yo Sobre un documento Realizado por el Doctor Reinaldo Rojas Que habla Sobre La economía La economía Las características De la economía Del municipio Crespo En el periodo De 1870 A 1950 Este documento Lleva por título Duaca Una ciudad del café En el centro occidente Venezolano Y dice así Si alguna Población Del estado Sintió los efectos Transformadores De la economía Cafetera De exportaciones De fines Del siglo XIX Y principios Del siglo XX En su estructura Urbana En su construcción Social En su crecimiento Económico Y desarrollo Cultural Esa ciudad Fue sin lugar A dudas El antiguo Pueblo De doctrina De indios De San Juan Bautista De Duaca Su comportamiento Demográfico En el siglo XIX Antes de la Explotación Cafetera De exportación Había sido Negativo 1130 Habitantes En su mayor Parte Indígenas En 1835 Para descender A 852 En 1881 Luego Saltan A los 2428 Habitantes En 1891 Y en pleno Auge Cafetalero A las 3583 Personas En 1920 Detrás De este Fenómeno De crecimiento Demográfico Está la Transformación De las Serranías Duaqueñas En capos De cultivos De café Y la Ciudad En centro De comercio Y estación Principal Del ferrocarril Bolívar El cual Extiende Su camino De hierro Entre Tucacas Y aroa Y aroa Construido Antes De 1877 Hasta Barquisimeto En 1891 Partiendo De la Estación De El Hacha Los Inicios Del cultivo De café En las Serranías Duaqueñas Duaqueñas Arranca Con el Reparto De tierras Valdías De 1837 Y continúan Con mayor fuerza A partir De 1870 Cuando Al lado De la Expansión De la Frontera Agrícola Aparecen Formas De crédito A los Cultivadores Por parte De instituciones Religiosas Y Hacendados Así como Formas De Autofinanciamiento Siempre Vinculadas Al mercado De Puerto Cabello Que ya Demandaba Importantes Cantidades Del Aromático Fruto Para su Exportación Si Es importante Comentar Que La Oportunidad Que tuvo Uduaca Con el Tema Del café Es que Las condiciones Climatológicas Y si se Quiere También De suelo Eran Elementos Positivos Que hacían Posible La Incorporación De este Importante Rubro Y es así Como Prácticamente Toda la Parte De lo Que es La Serranía Que nos Limita Con el Estado Yaracuy Por la Porción Este Y también Con el Municipio Urdaneta Por la Parte Norte Se Prestaban Por las Mimas Condiciones Orográficas Que tiene La Esta Serranía Para Este Cultivo Que Requiere Especialmente De cierta Altura Sobre el Nivel Del Mar El Café Como Todos Saben Se Desarrolla Bien Bien A partir De los Mil Metros Sobre El Nivel Del Mar Entonces Esto Es Algo Importante Que Hay Que Acotarse Ya Para Los Años 70 Y 80 El Café Era Un Cultivo De Futuro Y Hacia Su Explotación En Gran Escala Se En Caminaba A Duaca Lo Cual Propicia La Extensión De La Línea Ferroviaria Que Servía A Las Minas De Aroa Para La Explotación Del Cobre A La Ciudad De Barquisimeto Con Carriz Bolívar Por Doaca No Solo Obedecía A Razones Geográficas Sino También A Factores De Orden Económico Por Los Cuatro Puntos Cardinales Dice Orlando Cardoso En Estudio Sobre El Tema Prácticamente Se Cultivaba Café Y Señala Como Sitios De Producción Tumaque Arriba Y Tumaque Abajo Los Volcanes Agua Fría La Fila De Colmenares Camburito Rincon Hondo Limoncito El Uso Y Caraquita Además Nos Recuerda Como Principales Productores De La Época A Juan Pacheco Romano Eulogio Segura Sánchez Serapio García General Cipriano Bracho Juan Edu Víges Cira José De La Paz Álvarez Ramón Alvarado Francisco Bortoni Luis Bracho Balvin Bracho Leopoldo Cabejo Pascual Y Víctor Candía Francisco Camarán Juan Casamayor Jorge Luis Delgado Pedro Duna Nicolás Daza Carmelo Sagiomo José Ramón Urdaneta Cipriano Sangronis Pedro Javier Y Raúl Jiménez Sorondo En esta lista de los cafetaleros más importantes de Duaca en las primeras décadas del siglo XX se pueden apreciar los apellidos de aquellos hombres que vendrán a ser los refundadores de la ciudad actual pues de su seno saldrán las familias más ilustres de la Duaca del Café no solo por razones económicas sino también por el quehacer educativo y cultural que muchos de ellos le impusieron a la sociedad entonces con aquel espíritu de progreso y de modernidad que hicieron de Duaca la Perla del Norte fundando instituciones sociales como el Club Bolívar en 1895 instituciones educativas periódicos y centros culturales es importante estos detalles cuando Sebastián mencionaba esa cantidad enorme de personas o parte de esa cantidad enorme de personas que hace alusión Reinaldo en su importante documento sobre Crespo sobre el municipio Crespo muchas de esas familias de aquel tiempo de aquella época pues son los ascendientes de las actuales familias que ocupan el Valle de Duaca y parte de los alrededores de Duaca que incluso muchas de ellas han continuado en el rubro del café lamentablemente el café como todos sabemos ha decaído en los últimos años por un sinnúmero de circunstancias que hemos analizado acá pero que es importante guardar siempre el recuerdo de estas familias que fueron pioneras en el cultivo de este rubro tan importante para el municipio Crespo que será y dos dos y cincuenta y seis minutos de la tarde y con esta información ya llegamos al final de nuestro programa de hoy muchas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando solamente por la Doaqueña 99.9 FM teléfono 0414 507 1585 en Facebook nos pueden encontrar como Radio Comunitaria Doaqueña FM en Twitter arroba Doaqueña FM en Instagram Doaqueña.FM y nuestro canal de YouTube Doaqueña FM en la dirección y en los controles estuvo el licenciado Félix Álvarez en los micrófonos me acompañó mi padre Jesús Dugarte y les estuvo hablando Sebastián Dugarte ya después de este programa nos estaremos viendo será con el favor de Dios el próximo año 2019 y recuerden que nos pueden sintonizar siempre todos los martes a las 2 de la tarde en la Doaqueña 99.9 FM les deseamos de todo corazón desde de parte de nosotros de nuestro programa y de Doaqueña 99.9 FM que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo muchas gracias este programa llegó a ustedes gracias a Lácteos Don Manuel y